Han sido cuatro fines de semana consecutivos marcados por la música que se cerraron ayer domingo con la actuación de Solea Morente en Bodegas Robles. El ciclo agustico se ha trasladado en esta ocasión a la primavera, otorgando un aliciente añadido al programa Patios de Bodega. Pedro Pastor, David Palomar y Chipi Romera han sido los otros nombres propios de este ciclo cultural que pretende seguir poniendo en valor el mundo del vino, uniéndolo a diferentes estilos musicales. La actuación de Solea Morente ha sido una sorpresa para el público. Saliéndose de su música tradicional más cercana al pop y el rock, la artista apostó por una actuación de corte más flamenco siguiendo la estela de su ilustre apellido. Ha sido la primera vez que he cantado flamenco y me he sentido muy arropada, muy entendida en un sitio de la afición pura, pura, pura del cante hondo. Venía con mucho respeto, con algo de nervios y ha sido un antes y un después en mi carrera, así lo diría, fíjate si ha sido importante este concierto. Con esta actuación el ciclo agustico cierra su programación. La apuesta por unir la música y el vino sigue calando entre el público, apostando por diferentes estilos musicales, aunque sin perder de vista el flamenco que tradicionalmente siempre se ha asociado a bodegas y lagares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!